¿Qué tal amigos? ¿Cómo van a dar una cosa? Soy Huardina Jusquistra, una mod épica para nuestra aventura, ¿sí? Una mod que nos permite tener granja de enemigos o animales u otros monstruos, malala, malala. Mod Crow, como gran, tiene tres elementos. La semilla de los enemigos, una fruta extraña que no tiene ninguna descripción en la wikia ni nada. Y la capturadora enemigo, Sentimod Ball, o la bola capturadora. Se puede stackear, nada más cuatro. La rejeta es algo sencilla, necesitamos bastante de esto. Cuatro lingotes de oro, cuatro de hierro y vibrio. Ahora sí, queremos capturar algo, podemos capturar casi cualquier cosa, incluso hasta el witter, pero por defecto está desactivado porque simplemente vamos a destruir nuestra granja al tener un witter ahí spameándose. Digamos, ¿qué tal vamos a hacer? Una granja de cerdito, clic derecho. Oh, ahí está, automáticamente aparece la bola capturadora con el nombre del objetivo, pickball, digo pick. Queremos capturar otra cosa, un esqueleto, granja de esqueleto, no tenemos que andar moviendo spawanner ni nada. Clic derecho y, oh señor, podemos eliminar el enemigo fácilmente. Con la bola no podemos hacer más nada, simplemente hay que castear la semilla. No, quiero hacer una granja de enderman. Clic derecho y listo. No, decimos el enderman. Ya, tenemos las bolas con los enemigos. Podemos capturar enemigos de Ostramont. Aquí tengo un pequeño ejemplo. Tenemos un elemental creeper araña, de elemental creeper. Tenemos un sling azul de Tinker Construction. Aquí tenemos un squid. Tenemos una vaca y tenemos un zombie. Podemos capturar casi cualquier cosa. Esta semilla se craftea de una forma diferente, por eso no aparece en el jade, porque serían muchas semillas, mucho crafteo. Tengo un ejemplo ya prácticamente armado. La del cerdo. Miren, aquí tenemos cuatro pickball. Necesitamos un diamante y una semilla. Yo simplemente coloco cuatro porque el producto va a gastar todos los recursos. Miren, se nos gastó los diamantes y la semilla, así que tenemos que tener un buen recurso. Listo. Quiero hacer una de enderman. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a poner esto de aquí, un stack grande. Simplemente colocamos las cuatro de enderman. Una, dos, tres, cuatro en el cd sud. Con uno de diamante, cuatro en total. Y una de, una semilla normal. Sacamos aquí y listo. Acá está el producto. Uy, quiero uno de, quitamos el de enderman por aquí. Quiero el esqueleto. Los cuatro de este lado. Lo mismo, repetimos, sacamos. Y vamos a ver, vamos a capturar un aldeano. Vamos a ver si salen más cositas. Millager. Le damos. Capturamos. Aquí dice aldeano, no nos especifica cuál es. Vamos a ver. Sacamos, a ver. Sacamos. Gasta el producto, miren. Si, si, gasta el producto. Aquí tenemos que tener buen diamante para descrastear una sola semilla. Con esta semilla, que dice nivel 1, miren. Nivel 1. Simplemente de esa planta va a salir un enemigo. Para mejorarla, tenemos esta receta. Cuatro diamantes, de esta forma. Cuatro. Yo tengo 64. Una semilla del enemigo que queremos subir. Digamos que vamos a subir el aldeano. Vamos a quitar esto de aquí. Fácil. Buscamos la semilla del aldeano. Viajer. Esta. Podemos esta aquí. Y esta aquí. Para que sea nivel 3. Así podemos hacer con todos los enemigos. Sacamos el de aldeano. Ahora sí. Ya estamos listos. Quitamos todo esto. Por defecto, el bono amil no funciona en estas plantas. Yo lo he activado en configuraciones. Ustedes pueden hacerlo si usted quiere. Ahora sí. Quitamos creativo. Ya. Nos vamos a nuestra zona de cultivo. O granja. O nuestro setuque. Que queramos farmear. Y simplemente hay que plantar. Vamos a plantar. Aldeanos nivel 1. ¿Dónde está nivel 1? Nivel 1. Aquí está. Este nivel 1. Vamos a plantar. 1, 2 y 3. Las semillas de las plantas. Ahora las plantadas demoran un montón en crecer. Pero podemos aplicar el bono amil. Si lo cambiamos en configuración. ¿Vieron? Esta acaba de crecer. Le damos. Miren. Salió el herrero. Revisar. Están todos sus productos de este lado. Oh, sí señor. Está activado. Este es otro mod. No me acuerdo cuál era. Ahí está el aldeano. Sigue creciendo. Vamos a acelerar el proceso. Miren. Apareció un aldeano normal. Este cuál es. Otro aldeano. Se van hacia esa esquina. No tengo ni la menor idea. Por qué le gustan esa esquina. Miren. La planta otra vez vuelve a crecer. No hay que replantar nada. Salió el blanquito. El doctor. A ver. Salió el moladito. Allá se va. Váyanse. A ver. Pueden salir o no. Pega ahí. Las plantas siguen funcionando. No. Yo quiero tres aldeanos de golpe. Eso de andar espalmeando uno solo no me gusta. Miren. Ahí está. Plantamos esta semilla. Tener cuidado de no dañarlas. Miren. Salieron tres. Oh. Miren. Ahí están los tres. Ahí están. Qué montonazo aldeanos. Quitamos esto. Listo. Vámonos afuera para que sea mejor. Usamos una hoy. Vamos a plantar el triple aldeano. Aquí. Quedamos con buen Emil. ¿Dónde está el otro? Uy. En mi cara. Salieron dos herreros y uno normal. Ahí está. Miren. Podemos espamear fácilmente los aldeanos. Elegante. Vamos a espamear otra cosa. Vamos a ver. Tengo semilla de esqueleto. No podemos creativo. Creativo. Listo. Podemos el esqueleto. Va a demorar bastante. Ustedes ya saben. Aplicar el buen Emil. Si quieren. Cambiarlo en configuraciones. Está el decreto. Miren. Se va muriendo solo. Ahí está. Vamos a quitarlo de aquí. ¿Y por qué no? Granja de Enderman. Ya vimos a aldeanos. Somi-Pekman. Y la Enderman. No traes la de Enderman. Bien. Vamos a hacerlo. No pasa nada. Buscamos un Enderman. Estoy seguro que tenía la Enderman. Ahí tienen la Spawander. Nuestra Pokebola capturadora. Capturamos. Sacamos cuatro de estos. Nos vamos a nuestra mesa de crafteo. Aplicamos la receta como siempre. Así. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Sacamos nuestro stack. Y listo. Nos vamos a afuerita. Eso irá creciendo por sí solo. Va a ser bastante demorado. Plantado por aquí. Podemos aplicar el agua si queremos. Enderman. Está aldeanos. Semillas. Esqueletos. Enderman. Esto. Aplicamos un buen Emil. Si lo tenemos disponible. Miren. Las plantas siguen creciendo. Bien. Bien. Ahí tenemos nuestro Enderman. Si somos capaces. O tenemos una forma de matarlo. Podemos tener nuestra granja de Enderman. Sencillo, ¿no? Así es bastante horrible. Eso es lo que hacemos. Permite tener nuestra granja de casi cualquier cosa. Menos de Dragón y Wither. Eso se puede cambiar con función. Para farmearlo tranquilamente en nuestra comunidad. En nuestro hogar. Sin tanto complique. Bueno amigos. Dale like. Suscríbete. Comparte con los amigos. Recuerda activar la notificaciones. Para estar viendo en todos mis nuevos videos. Nos vemos próximamente. Chau.